Hola lectores, ¿cómo están? Bienvenidos y el día de hoy no me encuentro en mi librero como generalmente. Esto es gracias a una nueva serie o una serie de videos que quiero traerles aquí que se llama Conociendo Lugares, Creando Cultura. El día de hoy estamos en el Parque Masayoshi Ohira, evidentemente con todas las medidas de higiene y seguridad que son necesarias para poder salir. Y bueno, ¿qué es este parque? ¿dónde se encuentra? ¿a dónde voy? Bueno, se encuentra cerca del Metro General Anaya, de la línea azul, es decir, la de Tastiña Cuatro Caminos, está a cinco minutos aproximadamente. Y este parque, de hecho ya tiene muchos años que existe. Se crea el 14 de febrero de 1942 por Javier Rojo Gómez. Este importante personaje que de pronto podemos tener en los juegos de política y algunos juegos de historia. Sin embargo, aunque el parque fue prestado para realizar ciertas adaptaciones cinematográficas como el 1952 con Cantinflas, pues precisamente se abandonó mucho tiempo después este parque hasta que en el 2015 deciden remodelarlo y es que gracias a eso hoy podemos visitarlo como personas públicas. El parque no tiene rejas, es totalmente libre el acceso, es gratuito. Entonces es una buena oportunidad para que las personas que quieran conocer este tipo de lugares dentro de la Ciudad de México puedan hacerlo. También es importante decirles que el nombre de este parque, Masayoshi Ohira, proviene del primer ministro de Japón que aproximadamente entre 1968 y 1969, pues visita México. Entonces gracias a este primer ministro es que el parque recibe su nombre. Pero bueno, acompáñenme a recorrerlo. Y bueno, el parque no nada más aprece ciertas atracciones como sería de la cocina japonesa, sino también de su cuestionaría de niños. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren traer a sus pequeños, y obviamente estén con extremo cuidado y se los reitero, pues pueden hacerlo. Hay un área especial para los niños donde ellos pueden jugar y pueden interactuar, mientras pues los demás adultos están recorriendo el parque. Importante, y no estoy diciendo que abandonen a sus hijos, ¿eh? No, no se pasen. Simplemente es para que sepan que pueden traer a sus niños. En el área de niños, ya vemos con muchos toboganes, juegos como los que jugábamos nosotros cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Y pues voy a irles mostrando conforme vayamos avanzando, quien tiene este parque que ofrecer. Evidentemente por la situación que actualmente se está viviendo, no podemos ver como muchas cosas funcionan. Bueno, una de ellas es la fuente que tengo a mis espaldas. Sin embargo, pues cuando la fuente está funcionando, la verdad es que es un espectáculo muy bonito de verlos. Sobre todo aquí en la noche se ilumina de tal manera que uno diría, wow, yo quiero venir aquí. Es la situación exacta y perfecta para un paseíto romántico antes de irnos a cenar ni a nuestras casitas, ¿verdad? Como pueden ver a mis espaldas van a empezar a ver muchas de las estructuras que encontramos como vemos en la cultura japonesa. Si encuentro los nombres de cada lugar, con mucho gusto se los hago saber en el texto. Otra de las cosas o estructuras que podemos ver dentro de este parque se encuentra a mis espaldas y aquí tiene una peculiaridad muy interesante. ¿Cuántas personas no hemos visto en películas o han tenido la oportunidad de visitar el puente de los candados que está en Barcelona? Bueno, aquí no es Barcelona, pero tenemos que ver que se repite la misma acción de los candados, donde la gente viene y pone sus candados y muchas veces pone fechas, iniciales, bueno, también raya la estructura, que eso no se debe de hacer, aclaro, pero bueno, creo que es la situación ideal para que si vienes con tu pareja y vienen preparados, pues evidentemente puedan poner su candado y aquí se selle su amor por siempre. Aquí no le gustaría tomarse fotos, venir, visitar y tranquilizarse un poco en puentes tan bonitos como estos. La peculiaridad que tiene este parque no es nada más su estructura, también podemos ver ciertos mini lagos donde hay peces. Increíblemente todavía podemos ver peces a pesar de que todo ha cambiado últimamente. En este tipo de lugares podemos bien venir a leer un libro, a platicar con un amigo o venir bebisita y sobre todo pues es seguir conociendo. Si vemos en esta parte de acá del lago, vamos a ver unos pecesitos muy bonitos e interesantes. Los llamados peces de colores que podemos encontrar dentro de la cultura japonesa. Los colores que podemos encontrar dentro de la cultura japonesa. En los lectores pues también quería aprovechar para mostrarles este caminito de piedra cuando tenemos que tener mucho cuidado para no irnos al agua, cosa que pues esa ratita ya iba a pasar, verdad. Hay que tener mucho cuidado porque sobre todo como ahorita está lloviendo pues la tierra se me torna pangosa y este es un gran problema para las personas que venimos. Aquí lo interesante no solamente es visitar el lugar y saber que tenemos un espacio donde podemos leer a nosotros que nos encanta la lectura, sino también poder venir y tomarnos la típica foto, estar a gusto un ratito y sobre todo visitar y salir. Y lo más importante conocer porque hay muchas partes de aquí de la Ciudad de México que seguimos sin conocer y les puedo apostar que seguiremos sin conocer mientras no se hagan vistosos estos lugares, mientras no sean populares, esto no va a surgir. Así que yo les invito a que vengan, se den su vueltita, obviamente con las medidas necesarias, no se vayan a dejar de ir en bola por favor. Recuerden que yo los quiero mucho, los veo el siguiente viernes, les mando un beso y un abrazo, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales y pues así es, nos vemos la siguiente semana. Bye!